Hola, yo soy Adriana y soy ama de casa y soy madre también de una bebé. Muy bien, Adriana. ¿Hace cuánto tiempo manejas computadora? Ah, cuando inició el curso en febrero. Hasta ahora. ¿Tenías experiencia antes o no? No, mucho. Una vez que has empezado este curso, ¿qué crees que te puede beneficiar esto? ¿Cómo te puede ayudar? Ah, mucho, porque como la tecnología ha avanzado tanto y ahora todo es computadora para trabajar, computadora y todo. ¿En qué crees que esto le puede beneficiar a los habitantes de Patsún, a la juventud de Patsún, a las mujeres en general? Ah, bastante, porque también hay muchos temas que no sabemos todavía y en la computadora, en el internet lo encontramos. ¿Qué recomendación le darías a otras personas? Que se animaran a recibir internet, cursos de computación para saber mucho más. ¿Cómo te imaginarías Patsún de aquí a unos años? Ah, bien avanzado por las oportunidades que nos están dando en recibir cursos gratuitos. Bien, muchas gracias Adriana. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!